Señor La Bruna Señor La Bruna La quema y ya me ha dejado Busco revancha Los pingos se ven en la cancha ¿Está claro? Dos goles y afuera Regla de oro Las piernas tiemblan Se me quiebra el lomo Voy con la calma de saber Que ya no tengo nada que perder Y la entrega De quien se juega todo Doy todo lo que tengo Siendo que no tengo nada Sé darlo todo ¿Por qué me ama? Que poco es lo que tengo Y que poco es lo que me falta Señor La Bruna, por favor Responde a mi carta Señor La Bruna Usted sí sabe de potreros Señor La Bruna Venga a verme, por favor Voy a darle mucha suerte Si nos vemos ¿Qué otra cosa puede darle Alguien tan pobre como yo? Señor La Bruna Usted sí sabe de potreros Señor La Bruna Venga a verme, por favor Voy a darle mucha suerte Si nos vemos ¿Qué otra cosa puede darle Alguien tan pobre como yo? Señor La Bruna entenderá mi situación, el tren del cielo se saltó nuestra estación, de millonarios solo la pasión, y una banda roja que nos cruza el corazón, sueños de cartón, son canción de porcelana, no son borrachos el tablón, son mis barras trabas, de la cuna el cajón, no se vive, se sobrevive, no hay otra opción, acá la vida no es tan fácil, no se si entiende, los sueños se quedan en casa, y por más que entiende, el ratón perece tranza, y busca clientes, porque niños sin esperanza, pierden los dientes, la panza siempre vacía, hasta la alcancía tiene hambre, la sangre fría, y otro que corre hasta el calambre, salta un alambre, y es cagado a palos por gendarmería, lo poco que me queda es este orgullo bajo el pecho, quien me conoce sabe que nunca lo vendería, la más grande ironía es que aunque no tenga casa, mis sueños no tienen pecho, me desestabilizo, tengo una pierna coja, aunque ande indeciso, la otra pierna no afloja, conozco bien el piso, me crié en la cuerda floja, donde sin previo aviso, te sacan tarjeta roja señor labruna, venga a verme por favor, voy a darle mucha suerte si nos vemos que otra cosa puede darle alguien tan pobre como yo, señor labruna, usted si sabe de potreros señor labruna, venga a verme por favor, voy a darle mucha suerte si nos vemos señor labruna, ¿qué otra cosa le puede dar un pobre?